Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Atención, en este momento vamos a hablar de la economía guatemalteca. Específicamente nos vamos a referir a las 450 citas de negocios virtuales de AGEXPORT. Vamos a conocer la información. Nuestra compañera Yasmin Ávila tiene el reporte. Adelante. Este día AGEXPORT ha realizado la primera macro rueda virtual y esto con el objetivo de acercar a los productores guatemaltecos con más de 100 vendedores a nivel internacional, específicamente compradores de Estados Unidos, de Centroamérica también, en donde sus productos pueden ser adquiridos, sobre todo en manufactura y agroindustria. De esta manera se realizan estas macro ruedas virtuales. Como ustedes observarán, en donde se van a realizar las citas, tenemos la participación de 75 empresas nacionales, principalmente agrícolas, de manufacturas y también de procesados. Entonces, ellos están teniendo citas con 100 compradores. Con uno o más compradores de Estados Unidos o de otros países para poder ofrecer sus productos nacionales y de esta manera tener estos primeros acercamientos y lograr una negociación bastante productiva para ellos. Y en este caso se espera alrededor de 5 millones de dólares los que se pretenden alcanzar con estas negociaciones de esta macro rueda virtual que se está desarrollando en AGEXPORT. Será hoy y también mañana para que los productores que ya estén inscritos puedan acercarse y realizar sus citas correspondientes con los diferentes compradores. Bien, ahí está la información por parte de la periodista Yadmin Ávila.